Pero Carlito, la verdad que es cierto lo que decís, hay mucha gente, me incluyo, que ignora totalmente la política, ni viene dentro, te digo, yo de la política no comprendo mucho, pero ¿por qué no comprendo nada? No, no, no comprendo mucho, porque el tema es el siguiente, para ser un político tenés que tener carpetas acá, estudiarte y prepararte, y tienen muchas responsabilidades ustedes, muchas responsabilidades para llevar adelante, pero hoy por hoy te encierra tu labor que es esta, ¿no? Y es muy interesante, pero Carlos, nos gustaría saber lo que era antiguamente nuestra cultura, ha cambiado. Pero lo que nos preocupa a nosotros, un poco, de la gente de la movida uruguaya, es, viste que existe mucho el copy-p, ¿no? Exactamente. Salió un tema en los Estados Unidos, en Colombia, vienen acá y lo repiten, y todo lo repite todo el mundo. Antiguamente, cuando nosotros éramos chicos, ¿vos te acordás que eso pasara? Porque sí, Cita Rosa ha tratado temas de otros, pero sí quería decirle algo al pueblo, ¿no? Le agarraba un papel y un lape, intentaba decirle con frases decorosas, sobre lapadas, como se decía, ¿no? Se decía cosas lindas que en nuestro canto popular existían. Hoy por hoy no se encuentra mucho eso. ¿Hay alguna herramienta, o cómo se podría hacer, o cómo se podría lograr, no tener una materia con el tema de cultura, si hay ministerios y cosas dentro de la cultura, pero para que se pueda empezar a preparar a los jóvenes, o sea, que haya más, no digo del gobierno, ojo que esto que te estoy hablando, que quede claro, lo voy a decir, no es un compromiso ni nada de esto. Es una charla que tú gentilmente aceptaste, digo, ¿hay algo que se puede hacer, que se pueda lograr, que se pueda implementar para ayudar a generar o estimular que los jóvenes y gente que en vez de traer música de otros lados empiecen a, por más que sean buenas o malas, digo, ¿hay alguna cosa de esas? Ah, sí, yo creo, a ver, primera cosa, la cultura es universal, apartamos de esa base, o sea, que tú no puedes cerrarte en una frontera y aislarte del resto del mundo. Y nuestra formación cultural es universal, nosotros tenemos influencias europeas notorias, tenemos influencias americanas y tenemos influencias europeas. Las tres vertientes, las tres grandes vertientes son las que conforman la cultura nacional. Lo que sí es cierto que cada país, y yo siempre lo digo, es un tema de soberanía, debe generar su propia identidad cultural. Y hoy eso es lo que está en riesgo, sobre todo para países pequeños como el nuestro. Porque si bien, como yo te digo, la cultura es universal, tú antes recibías un libro editado en Francia varios meses después y se circulaba o se reimprimía, o venía una película de Hollywood y se pasaba en los cines, o venía la música de la región, fundamentalmente de la Argentina. Yo estaba, con la noche de la nostalgia, estaba escuchando viejas canciones en el Club de Clank, la época que yo era niño. Pero había unas diferencias. Eran influencias que venían llegando en forma dosificada. Ahora te invade. Ahora el mundo te invadió. Y yo veo que, tú pones la computadora, el teléfono, la televisión, la televisión cable, y lo que estás recibiendo es lo que se elabora en otros lugares, por grandes multinacionales, que aparte tienen todos los canales para transmitir, e invadir, te lo digo en el externo, la formación cultural tuya. ¿Qué podés hacer? ¿Negarte a esa realidad? No, no podés, porque te pasa por arriba. Lo que tenés que hacer es reafirmar tus conceptos identitarios culturales. Y eso va en la educación. Es la única manera. En la formación, en la educación. Tú dabas el ejemplo de la escuela de carnaval. Es un buen ejemplo. Hoy tenemos formación artística en secundaria. Cuando yo era estudiante, tenías la formación humanística, digamos así, o la técnica. Ahora, por suerte, se incorporó, hace ya no sabía, la formación artística. Estamos formando gente en lo cultural, en el arte. Esto es importantísimo. Y los efectos los vamos a ir viendo en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.